Buenas tardes a todas y a todos los presentes y muchas gracias por estar aquí en esta bella biblioteca. Y bueno, quiero empezar agradeciéndole a Sara de la Rosa, a Anilu Castillo, a Valle Luis Leos, a Romy, a los que hicieron posible que este evento no era realidad. Y bueno, las fotografías que ustedes ven aquí alrededor se tomaron en un periodo de 1994 al 2006, durante diferentes eventos importantes convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de ZDN en México. En este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la participación de las mujeres ha sido indispensable y fundamental. Ellas han hecho posible que se incluya su ley de derechos de las mujeres indígenas y también al presente ellas han, bueno ellas y ellos trabajando en conjunto, han creado escuelas, hospitales, han sido, son fotógrafas, hay diferentes profesionistas. Entonces, ellas y ellos y los zapatistas, como mi regreso médico de las chaponexas, dijeron basta un de enero de 1994, cuando entonces el expresidente Carlos Líderas de Holtari decía que México estaba entrando al primer mundo, al firmar el tratado de libre comercio y salió LZLN para decir no es cierto, al primer mundo lo está enfrentando. Nosotros todavía no existimos, estamos en lucha, tomando varias ciudades más importantes de Chiapas, y exigieron sus derechos en vivienda, educación, salud, escuelas, trabajo, tierra, y se hicieron presentes. Hay participantes de todas las edades, niños ustedes van a ver cuando van para la exhibición, mujeres, ancianas, ancianos, jóvenes, jóvenes, y bueno, muy importante su aparición en el mundo, ahora sí que sacudieron la escena mundial con su movimiento, sus demandas y su existencia. Y bueno, dedicando a todas las mujeres que estamos del lado de nuestros antepasados, de nuestras compañeras zapatistas, de nuestras compañeras donde quiera que sea en el mundo que luchan por la reivindicación de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.